Claro, ten cuidado, ten cuidado. Muy bonito que el palo es este, ¿me entiendes? El aparato va puesto aquí, el aparato va puesto aquí. O sea que como eso lleva una especie de una bisagra que sube y baja, pues ya se sabe que si por ejemplo la altura que tenga el reo, pues ya se sabe sobre poco más o menos, si hay que subir o hay que bajarlo, porque hay que subir un poco, pues se sube, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer la repetición. Se abre la parte esta, ¿eh? Ahora vamos a hacer la repetición. Y es cuando se sienta ahí. Ahora vamos a hacer la repetición. Se sienta ahí en punto. ¿Qué? ¿O qué fue cuando se sienta allá? Ahora se sienta ahí. Se sienta aquí. Se sienta aquí. Y se le pone así un poco. Así. Se corre, se corre, se le echa la plazadera. Y se le pone el cinturón aquí. El cinturón aquí se coge eso. Esto se va a la manivela. La manivela atrás no lleva nada más que media vuelta. La manivela atrás no lleva nada más que media vuelta. Se lleva nada más que cerca de este. El, 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 el hecho de la manivela solamente es media vuelta. Con media vuelta se le echa el trinquete atrás, se le echa el trinquete atrás, y ya se pone uno ahí tranquilamente, que eso ya queda hecho.